Debate, el primero, sobre las reformas a esta importantísima ley de contratación pública. Interviene el asamblevista Luis Fernando Torres, representante de Tunguragua por la Alianza Cambio Partido Social Cristiano. Finalmente, el presupuesto general del Estado. Adicionalmente, se establece en la disposición séptima de la ley de contratación pública, al final, escondido y camuflado, un nuevo tributo llamado tributo a la plusvalía urbana y rural, que en el fondo no es otra cosa que una contribución por mejoras. Igualmente, en beneficio del gobierno, de las entidades públicas estatales, no de los municipios. Por consiguiente, el proyecto tiene que ser visto como un proyecto que le quiere dar, en las difíciles condiciones por las que están atravesando los ecuatorianos, más recursos a través de un nuevo tributo y de recálculos a la hora de expropiar. Este proyecto tiene algunas imprecisiones. En la fundamentación se dice que se quiere castigar la especulación. Nos hemos olvidado que gracias a la especulación económica, las economías han podido desarrollarse. ¿Quién especula? El que tiene información, corre riesgos, compra un bien a un precio bajo y espera venderlo a un precio más alto. La especulación es legítima, necesaria y mueve las economías. ¿Qué especulación en el ámbito inmobiliario sí es ilícita y merece ser castigada? A aquella, por ejemplo, que ha hecho el hijo de Michel Bachelet, Sebastián Dávalos, y que le tiene a la presidenta de Chile al borde de caerse del cargo. Compró un bien en 7 millones de dólares y lo vendió a 10 millones de dólares a 100 kilómetros de Santiago, utilizando información privilegiada. Es que estaba en el poder y con esa información especuló y ganó. Esa especulación sí debe ser castigada y condenada, no por estos medios, con la legislación penal. Pero la otra especulación aquella de alguien que recibió un bien, una persona pobre, conserva el bien, no la vende, pero aumenta de precio, no puede ser motivo de tacha ni de condena desde ningún punto de vista. La plusvalía de la que tanto se habla en esta disposición séptima que establece el nuevo impuesto. La plusvalía solamente puede ser apreciada cuando se produce la transacción, cuando se compra o se vende. Y por ello es que en el Código Orgánico de Desarrollo Territorial, al establecerse el impuesto a la plusvalía en el 10%, este impuesto a la utilidad o a la plusvalía se la paga cuando el bien ha sido transferido. Mientras no exista transferencia, así haya subido de valor el bien, el impuesto a la plusvalía no se paga. Y las obras, ya dijo el asambleísta Villacrés, no todas las obras públicas mejoran el valor del bien. Si en una zona determinada se construye una planta de desechos sólidos junto a una vivienda, habiéndose cambiado el uso de suelo que no era para la planta, esa vivienda va a bajar considerablemente de precio. Es un error caer en el determinismo económico, según el cual toda obra mejora el valor de la propiedad y el dueño tiene que pagar por un bien cuyo valor no ha subido, sino muchas veces ha bajado. Señores asambleístas, este nuevo impuesto que se encuentra en la disposición séptima de la ley de contratación pública no tiene fundamento constitucional, se invoca el artículo 376 de la Constitución para justificar la creación de este nuevo tributo. Y el artículo 376 no abre ninguna posibilidad para que se pueda crear ese tributo. Por consiguiente, no tiene fundamentación constitucional. La disposición séptima de la ley de contratación pública es inconstitucional. Si esta Asamblea aprueba ese tributo, ojalá la Corte Constitucional declare efectivamente la inconstitucionalidad, la norma, ante alguna demanda que pueda presentarse. Pero ¿cuál es el problema? En la disposición séptima se habla de que se va a capturar, como dicen en la disposición de motivos, la plusvalía por la obra hecha. Pero al final no es un tributo a la plusvalía, sino una contribución por mejoras. Resulta que las entidades públicas diferentes de los municipios, por cualquier obra, por cualquier obra, van a cobrar lo invertido en el supuesto que esa inversión aumentó de valor la propiedad. Actualmente, como dijo el asambleísta Cucalón, los municipios cobran por las obras que hacen mediante la contribución por mejoras, pero los municipios no pueden cobrar por cualquier obra, solamente pueden cobrar por aquellas obras señaladas en el artículo 577 del Código Orgánico de Desarrollo Territorial, pavimento, alcantarillado, parques, plazas, en términos generales. Si quieren cobrar por otra obra, tienen que aprobar una ordenanza. La ordenanza tiene que ser discutida democráticamente y en el seno del Consejo Municipal se debe votar si se cobra por otras obras no señaladas en el artículo 577. En cambio, en esta disposición séptima, resulta que las entidades públicas no municipales van a poder cobrar por cualquier obra. Un buen día, a un burócrata de una delegación regional se le ocurre que se construya una edificación entre una zona urbana y rural para el desarrollo lúdico de las personas que tienen una determinada edad. Y resulta que porque se hizo la obra y se consideró que aumentó el precio esa obra, ya van a cobrar. Un municipio no podría cobrar, porque esa obra, por ejemplo, no está señalada en el artículo 577. Estamos con la disposición séptima abriendo una puerta para que funcionarios que un momento dado quieran tener un determinado protagonismo por obras que no produzcan ninguna utilidad real en materia de empleo, trabajo, si es que quieren buen vivir, pueda finalmente castigar al ciudadano haciéndole pagar por los costos de esa obra. ¿Para qué sirve entonces la plusvalía de la que se habla en la disposición séptima? Tan sólo para establecer el límite en cuanto al pago que debe hacer el ciudadano. No se le podrá cobrar, dicen, más allá del 50% de la plusvalía generada. Esta norma, señores asambleístas, este nuevo tributo, y no hablo de impuesto porque si es contribución por mejoras ya no es impuesto, los tributos son impuestos, tasas y contribuciones por mejoras. Esta es una contribución por mejoras para las entidades públicas no municipales, ciertamente que va a castigar, no a los especuladores, porque de eso no se trata, va a castigar a todos aquellos que tienen una pequeña media agua, un pequeño terreno en zonas urbanas y rurales, haciéndoles pagar por lo que nunca deberían pagar y por lo que nunca han pagado. Es que se entiende que las entidades públicas invierten con los recursos del presupuesto del gobierno central, de dónde provienen los recursos para las obras, fundamentalmente de los ingresos petroleros. Por consiguiente, ahora con este nuevo tributo se va a hacer pagar ciertamente a propietarios y ciudadanos que jamás deberían pagar esta contribución. Según parecería, señora presidenta y señores legisladores, que ya no son suficientes las sobretasas arancelarias, algunas de ellas con un impuesto del 45 por ciento. Y precisamente ahora, cuando el Ecuador tiene tantos problemas económicos, cuando los ciudadanos reciben menos, el regalo que le va a dar la Asamblea es un nuevo tributo. No, señores, no más tributos, no más impuestos. Este proyecto fiscalista debería ser archivado y especialmente esta disposición séptima no debería ser aprobada por la Asamblea. Muchas gracias.